Estaba pensando a mi hermano Andaba del frente y así me gustaba Andaba del frente y así me gustaba Y así me gustaba Mira Hans loco Estábamos acá No se si se ve Pero estábamos acá loco Con el Bondi Savage Mira lo que te perdes Vamos a mirarle a Hans ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decir para Hans Que estaba en Nueva York Y no estaba acá con nosotros? Yo sé que Hans Igual le está mandando toda su energía Con nosotros Nos vamos a escogir Si todo va a salir Ya la gente Chupando Yendo el libro Las mujeres Los hombres No Pues No No ¡¡¡Crabajo! ¡Mascarita! ¡Mascarita! ¡Primermo, caréctón! ¡Derrible, caréctón! ¿Mascarita? ¡Traña! ¡Qué bueno tu Gameboy! Mirar es lo que te perdé, Hans Por marico Mira, Hans, mira, la mierda Hans, mira A mí no me están apoyando